¡Vamos a Puente Viesgo, en Cantabria, que podría ser un escenario de película, Sergio Fernández, donde la gente va a relajarse y además a comer bien. A ver qué nos cocina hoy Sergio Fernández. ¿Qué nos vas a cocinar? Por supuesto, imagínate las aguas termales de la zona. Esa buena gastronomía y de la mano de Manuel Garrido, nuestro chef de hoy. Muy buenas tardes, Sergio. Nos va a preparar un platazo, un platazo que nos va a sorprender en plató, porque ya veréis que aquí también cuidan mucho la alimentación. ¿Qué plato nos vas a preparar? Pues en este caso vamos a hacer una flor de calabacín, rellena de verduritas y vieiras. Verduritas y vieiras. Oye, ¿por dónde empezamos el plato? Pues mira, rehogamos todas las verduras. Puerro, cebolla, anahoria, calabacín y berenjena en este caso. Cinco hortalizas diferentes, ¿verdad? Sí, podemos añadir otras verduras en función de lo que tengamos o lo que más nos guste. Unos hongos, unas setas también, no hay ningún problema. Y cuando ya está la verdurita, fijaos, compañeros, ¿cómo está esta verdurita? A ver, a ver, está un poco pochadita. ¿Qué le añades a continuación? Le añadimos la carne de la vira, que se hace muy poco tiempo, por eso esto es nada más que un ligero salteado, y a falta de un poco de vino oloroso y un poquitín de sal, y simplemente, después nada más. Lo dejamos que enfríe para poder rellenar las flores del calabacín y poderlas freír después a continuación. O sea, que una vez que la vira ya está ahí caída, a continuación, ¿qué le pones? Le echamos un poquitín del vino oloroso, que le da un toque. Que evapore un poco, ¿no? Y una piscina de sal. Y una vez que está el sofrito ya hecho, es este que tienes en la manga pastelera, ¿verdad? Exactamente, le hemos dejado enfriar, para poder pasar a una manga, a una manga. Mira, compañeros, mira, ponte por acá mirando, para cámara, para que vean en casa cómo rellenar las flores de calabacín. Vale. Muy delicadas, ¿eh? Que rellena la otra, que te vean bien. Ahí está. Son muy delicadas, ¿verdad? Me dice Miriam. Sí, se rompen con la mirada. Hay que tener mucho cuidado, para que no se nos salga relleno, quedan bien enrolladitas y queden bonitas. Aquí tenemos las flores, mirad, las flores de calabacín rellenas con ese sofrito de hortalizas, con ese sofrito de hortalizas y la vieira. Pero aquí no terminamos, aquí no terminamos. Este paso sería ya lo que es pasar a freírlo. Lo vas a freír una tempura, ¿verdad? Sí, sí, con la tempura. Venga, trae el aceite. Ponemos el aceite de oliva. Bien caliente, supongo. La tempura. Gracias, Sergio. Y ahora pasamos a freírlas. Perfecto. Tú cuando quieras, cuando tú veas que el aceite ya está en su punto. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a probar. Los voy a poner por aquí para que las vean en casa. Echamos una gotina. Para que vean en casa bien. También con cuidado, supongo, para que no se rompan. Puede servir. Me preguntan desde el plato con mucho mimo y con mucho cuidado, ¿verdad? Pues sí, es una cosa que va rápida y es delicada. ¿El aceite bien caliente? Sí, para que queden bien crujientes por el exterior y dentro queden jugositas. Porque la gracia de la tempura es esa que nos haga, mirad, compañeros, esa capa crujiente que vemos por fuera. Exactamente. Y jugosa por dentro, exactamente. Y jugosa por dentro. Ahí la tenemos. Venga, dale media vuelta ahí para que lo veamos bien. Un poco más. Bueno, y tanto, mirad cómo ya se va dorando esa tempura. Que queden doraditas por fuera, es un poco lo bonito que tienen que quedar. Ahí, mirad, mirad qué bonito está quedando. ¿Lo veis ya dorado? Sí, sí. Dorado, crujiente. Ahí está, que queden crujititas. Perfecto. Aparte decías, el relleno podría ser también con pescado, por ejemplo. Sí, sí, con bacalao, por ejemplo, serían ideales. Con bacalao quedarían muy bien. Con bacalao, fijaos. Con unas verduritas con queso, con un queso cremoso, también estarían muy bien. Este plato también para San Valentín hubiese venido bien, por aquello de las flores, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muy bien. Ah, pues sí. Que va muy bien. Para el siguiente. Están estas que tenemos por ahí. Sí. Aquí, os dais cuenta, ¿eh? Esto viene bien para antes de una terapia termal o para después de una terapia termal. Para todo. Además es un plato que va muy bien, puede ir como aperitivo, como plato principal, lo que uno quiera. No hay ningún problema. Perfecto. Pues mirad, mirad, chicos, aquí tenemos ya estas flores crujientes, esa tempura que ha quedado perfecta. En el interior, toda la mezcla de las hortalizas, de la vieira, pero aquí el plato no ha terminado, porque las tienes que rematar, ¿verdad? Claro, hay que hacer un poco de presentación y completar con una crema de calabaza. Pues venga, vamos. Venga con nosotros, porque quiero que Manuel remate ese plato, como Dios manda en esta casa, platos de espectáculo. Y mirad, por aquí lo tenemos. Fuera poco, ¿eh? Bueno, hemos puesto una cucharadita de la crema de calabaza, una crema de calabaza simplemente con aceite de oliva, emulsionada. Una vinagreta de lágrima de guisante, para que le dé un poco de color y también un poco de textura al aceite, un poco de aroma. Y ya por último, unos germinados de hierbas, en este caso de berros y de lentejas. Lágrimas se me caen a mí del hambre. Como veis, qué decoración, todo súper sano, esa crema de calabaza, el colorido que le da. Y bueno, ya que estamos en un balneario, yo, chicos, después de hacer este platazo, pues, ¿qué queréis que os diga? Voy a cenar. Luego me voy a poner el albornoz y a la piscina grande que he visto por ahí que tenéis. Pues muy bien, a disfrutar de la tarde. Pues nada, desde Puente Viesgo, platazo que os dejamos para que disfrutéis esas flores rellenas de vieira. Plan completo, ¿eh, Sergio? Bienvenido. DONALD TRUMP